...para contener las llamas. Contanos cuál es la situación en este momento, por favor, información urgente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. La verdad que aquí sigue ardiendo buena parte de la provincia de Córdoba. La imagen que tenemos es del foco en la zona de San Marcos Sierras. En el transcurso del último fin de semana, el fuego se propagó en diferentes direcciones. Además de afectar a Capilla del Monte el día viernes, fundamentalmente, el sábado a San Esteban, Los Cocos, hoy a la cumbre. Bueno, el fuego se ha expandido hacia aquel sector norte del Valle de Punilla. Y a esta hora tenemos que decir que hay 22 casas que se quemaron en estas localidades que les mencionaba. Y que, según el gobierno de la provincia de Córdoba, se contabilizaron 100 evacuados en el transcurso del último fin de semana como consecuencia del fuego. Y nosotros vinimos con La Nación Más hasta este punto, en la localidad de San Esteban, en un terreno en el que vivía Julio. Julio junto a su perra, Vilma. Y la verdad que la historia es tristísima. Julio hace un año y medio llegó hasta este punto y en esa misma posición decidió encarar su vida y la construcción de su casa, de su casita. Aquí muy sencilla, muy humilde, pero su casa y su hogar al fin. Y ahora, de repente, con este fuego que llegó, Julio perdió todo. Julio, viste llegar las llamas y ya sabías lo que se te venía. Sí, sí, ya sabía. Como te había contado, yo me desperté a las 7 de la mañana el viernes. El fuego estaba allá en la montaña, allá arriba, no sé, 4 kilómetros de acá, casi 5. Y a las 7 y media se empezó a levantar un viento fuerte, 70 kilómetros por hora. Y cuando a las 10 de la mañana ya el fuego estaba en las casitas que están ahí de frente. Una llamarada impresionante y a las 10 nos evacuaron, nos sacaron. Yo agarré, dejé mis cosas, las agarré a la perra y la vecina, la señora de acá al lado, subimos al auto y nos fuimos. Nos fuimos porque Defensa Civil ya había empezado a evacuar a la gente. Así que agarré y nos fuimos. La fui y la dejé a la señora con mi perra ahí en el refugio y cuando vuelvo, esto ya era un caos. Era un caos porque yo estaba... ¿Y ya tu casa no la veías? ¿Ya estaba consumiendo? No, porque yo llegué, estuve acá a 120 metros y de allá para acá no se veía absolutamente nada. Nada se veía. Era como si hubieran apagado la luz, un inmenso humo que tapaba todo, tapaba todo, absolutamente todo. Y bueno, de allá hice un videíto de cómo se quemaba mi casa que se consumió en un ratito. En un ratito. Sí, sí, sí. Cuando te instalaste acá por primera vez, ¿sabías que podía ocurrir esto? ¿O lo minimizaste o no pensaste que esto podía afectarte seriamente? No, el año pasado no. Este año cuando empezó y no había lluvia y se empezó a ver que se secaba todo, se secaba todo. Sí, ahí dije, yo le decía a mi esposa, una chispa que larguemos se prende todos los coscos. Y mira, lo que pasó. Yo incluso, yo cortaba hierro todo y yo lo hacía dentro de un balde para que no saltara la chispa para ningún lado. Porque esto estaba seco, seco, impresionante, seco. Y bueno, pasó lo que pasó. Tiene retorno puesto, Julio, te escuchaba, Marín. Julio, bueno, primero solidarizarnos con este drama que estás viviendo. Recién hablabas del refugio, por lo que entendí, tu esposa está en el refugio. Vos también pasaste la noche ahí con Vilma, con la perrita. ¿Cuánta gente hay? No, yo vivo solo acá porque me vi en el año pasado de Caleta, renuncié para hacer mi casa porque mi esposa vive en Caleta y ella se está jubilando, se jubila este año. Y bueno, yo quería hacerle la casa antes que ella se jubilara para que ella tuviera su casa. Así que bueno, ahora no tenemos nada. ¿Y dónde están pasando la noche con Vilma? Vilma se queda con la vecina que yo la llevé al refugio. Y yo me estoy yendo a Córdoba porque justo esta semana mi hija está por tener familia también. Así que me estoy quedando en Córdoba, voy y vengo, voy y vengo. Y bueno, Vilma se queda con la vecina, con Gabriela. Julio, cuando... ¿Era para tu esposa? Sí, era para mi esposa. Sí, bueno, impresionante tu historia, ¿no? Y cuando vos ves las tareas que se están realizando para intentar, bueno, apagar los fuegos, que la verdad como pasa muchas veces en la Argentina, ¿no? Estamos mirando a ver si llueve para que sea esa la solución o cuando hay una inundación estamos mirando al cielo a ver si sale el sol. ¿Qué te parecen los operativos? ¿Se da abasto, no se da abasto? Mira, el viernes, por más que vos hayas tenido, no sé, qué sé yo, 5.000 personas, no lo podías pagar. Porque las llamas eran de 10 metros de alto y el viento era de 70 kilómetros por hora. Claro, claro, impresionante. Te digo, de mi casa hasta la calle hay casi 30 metros. De la calle esa hasta atrás de mi casa hay casi 70 metros. Las bolas de fuego volaban por arriba de mi casa. Las bolas de fuego volaban por arriba de mi casa. El viento las llevaba 70... Era 70 kilómetros el viento que había. Lo llevaba para todos lados. Encima soplaba de cualquier lado. Vos te parabas y te parecías que estabas en un remolino. Te llevabas para todos lados. Así que no había forma de parar eso. Por más que tuviera un montón de gente, no se podía. Los aviones tampoco. Teníamos dos helicópteros y tres aviones. Y no, no, no. No, porque el viento no era... El peor enemigo el viernes fue el viento. Y vos llegaste a sacar tus pertenencias más allá de las pérdidas totales, ¿no? La destrucción total del lugar en donde vivías. Pero, ¿llegaste a sacar alguna de tus pertenencias al menos? Lo único que saqué fue mi compu, que tenía... Tengo fotos del casamiento de mi hija, mía. Y agarré el violín, porque me gusta tocar el violín. Y después no pude sacar más nada. Si no, no dio tiempo. No nos dio tiempo porque el viento era muy fuerte. Muy fuerte era el viento. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque... Saqué algo nomás. Sabemos que las máximas están altas. Tengo entendido que se esperaban para hoy unos 26 grados. Para final...